El género del blaxploitation surgió en la década de los años 70's, atendiendo a un llamado de necesidad de parte de la comunidad afroamericana de ser representada más allá de los clichés y racismos generados por Hollywood desde que nació Hollywood. Si bien son películas que suelen fallar en los aspectos técnicos, la falta de representantes negros entre la comunidad hicieron que estos abrazaran con cariño a sus antihéroes y heres e hicieran famosos los nombres de Richard Roundtree, Melvin Van Pebbles, Gordon Parks, Curtis Mayfield y Rudy Raymour que, por el amor de Dios, si no han visto el padrino del disco, háganlo, es una de las mejores películas de la historia. El género tuvo su auge durante la mayor parte de los 70's y a partir de entonces, diversos directores le refieren o homenajean a través de sus películas. Una de estas personas fue Michael J. White, quien tiene en su honor haber interpretado al primer superhéroe negro en la fallida Spawn, quien a partir de 1997 no logró obtener un papel notorio relegado a papeles secundarios. Esto fue hasta que en una broma se vistió con un traje de los años 70's e inventó un personaje llamado Black Dynamite, el cual llegó a manos de Scott Sanders, quien animado por el actor decidieron que haría una película que recuperara el valor y gracia de este género. Black Dynamite se traslada en los años 70's y sigue al héroe del barrio del mismo nombre, el cual es un genio de las artes marciales, un ex-experativo de la guerra de Vietnam y de la CIA y un justiciero y galán de tiempo completo. Todo. Black Dynamite cae en la tragedia cuando su hermano menor Jimmy es abatido entre las calles. Buscando venganza, Dynamite y sus aliados se encontrarán enredadas de una nueva droga que hace dependientes a los niños huérfanos y que poco a poco llevará a la revelación de que el gobierno de Estados Unidos está implementando un plan a gran escala para deshacerse de la comunidad negra. Sí, es una premisa bastante estúpida. Black Dynamite es maravillosa, es creada con un amor al género en todos los sentidos. Michael J. White es un hombre dedicado en cuerpo y alma para el personaje, como si toda su vida se hubiera esperado a la oportunidad de hacer el papel que le rindiera tributo a sus héroes de la infancia. Y a pesar de ello, pues la película deja de entender que parte de la gracia de las películas Black Explotation radica mucho en la forma guerrillera de cómo fueron filmadas. Es por ello que micrófonos aparecen en escena, hay actuaciones bastante malas, hay un tema musical que surge cuando nuestro héroe dice un comentario sarcástico o pelea, un montón de violencia y cortes efectos especiales mediocres. Esto además apoyado por la fotografía realizada por Sean Motter, quien grabó en 16mm, lo cual le da unos colores chillantes, un grano excesivo y una luz cálida como de la caoba de la casa de tu abuelo. Y al igual que las películas que homenajea, el trabajo de Black Dynamite tiene un cuidado especial en el terreno musical con uno de los mejores soundtracks de la década pasada. Este fue producido por Adrian Young, quien a partir de entonces sería muy famoso entre la comunidad de raperos y del hip hop, porque consigue un sonido que suena igual de viejo y único por todas las cosas. Black Dynamite se estrenaría en el festival de Sundance de 2009, donde fue comprada por Sony para una distribución mundial, lo cual le dio más espacio y una especie de gira mundial en diversos festivales de fantasía y de gore, además de darle un white a un personaje que seguiría sus aventuras en un spin-off animado. Y este año es el posible reencuentro del actor con Sanders, quienes parecen aprovechar el misticismo y gracia de un afroamericano superpoderoso, pero ahora reflejado en el viejo oeste. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, y vean Black Dynamite y vean más películas de Black Explodation, son películas que están hechas con mucho corazón y pasas una tarde maravillosa, nada más que no las vean enfrente de sus papás, por favor. ¡Nos vemos!